La opinión de Real de competitividad Este es un cambio que está sucediendo en todo el mundo Y las revoluciones industriales Se determinan por dos temas La generación de energía y la comunicación En este caso estamos hablando del internet El internet de las cosas Donde las cosas hablarán con los dueños O hablarán con otras cosas Para poderse comunicar y decir que es lo que hace falta El internet será un medio de comunicación Como ya lo es hoy Para podernos comunicar a todo el mundo El otro es la generación de energía Las energías limpias que en México serán a través del aire O bien de la energía solar de la cual hay mucha Hay proyectos ya inclusive Para viviendas de interés social Que ya están haciendo baterías Y las celdas solares suficientes Para almacenar y para poder tener la energía suficiente Para una casa de estas Hacia allá vamos y la industria tenemos que entrar Este es un cambio mundial que se está dando Y que tenemos que entrar en esta ola Por eso es tan importante Que la mayoría de los empresarios participen En este próximo 16 y 17 de junio En Expo Guadalajara En el Digital Economy Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!